El amor de la familia y el amor, amor. Pero casi nunca es correspondido con la misma fuerza por parte de los dos. Siempre uno quiere más que el otro. Ahora, de tener que elegir, es preferible siempre querer, siempre querer, que no dejarse querer. Sí, por eso esta palabra y esta canción. ¿Por qué tienes ojeras esta tarde? Dime, amor, ¿dónde has estado de madrugada cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol de mi almohada? Tiene la línea de los labios fría, fría por algún beso de pecado, beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy segura que te ha mutado. ¿Qué tercio pelo negro te amorena el perfil de tus ojos de buen trigo? ¿Qué azul de vena o mapa te condena al látigo de miel de mi castigo? ¿Y por qué me causaste esta pena? Si sabes, hay amor, que eres mi amigo. Porque decir te quiero, te quiero con la voz velada. Y besar otros labios dulcemente no es tenerse, es encontrar la fuente que te brinda la boca enamorada. Un beso así no quiere decir nada, es ceniza de amor, no lava hirviente. En amor hay que estar siempre presente, mañana, tarde, noche y madrugada. Que cariño es más potro que cordero, más ceniza que flor, sol, no lucero, perro en el corazón, candela viva. Lo nuestro no es así, hay que engañarnos, lo nuestro es navegar sin encontrarnos a la deriva, amor, a la deriva. No vaya presumiendo por ahí. Diciendo que no puede estar sin mí, ¿tú qué sabes de mí? Hey, yo sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti. Ya no puedo vivir. Ya no puedo vivir. Hey, no creía que tú llevas la razón, cuando hablas a la gente de mi amor. Y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir. No sé lo que siento por ti. Ya ve, ya ve, que nunca me has querido, ya no lo sé, que nunca he sido tuya, ya lo probé. Que solo por orgullo ese que crees. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? You know me, no me has perdido. Ah, la 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 la. Recuerda que ganabas siempre tú, que hacía de este bici una virtud, yo, yo era sombra y tu luz. No sé, no sé si tú también recordarás que cuando yo intentaba hacer la paz, yo era un río, yo era un río en tu mar. No creía que te guardo algún rencor, que siempre, siempre es más feliz quien más amor, y esa siempre fui yo. No creía que te guardo algún rencor, que siempre es más feliz quien más amor. Y esa, esa, esa siempre fui yo. Ya ves que nunca me has querido ya, no sé, que nunca he sido tuya ya, no sé, que solo con orgullo ese querés. Sé que te va a abrir una presa conmigo, ahora que no está ya junto a mí. Que les dirá, que les dirá, que les dirá, que les dirá, los míos.